qué tal amigos hoy les voy a enseñar a utilizar más de una o dos pantallas en el dispositivo en un solo teléfono sin tener que descargar ninguna sola aplicación de una manera muy sencilla ya que muchos están trabajando están usando whatsapp están usando youtube están usando facebook están usando otro tipo de aplicaciones y no quieren estar cambio y cambio así es que les traigo esta solución súper sencilla sin aplicaciones simplemente vamos a abrir por poner ejemplo nuestra cámara y de ahí la vamos a bajar no la vamos a cerrar solamente la bajamos vamos a abrir nuestro facebook también en este caso yo no tengo aquí el facebook simplemente lo bajo tampoco lo cierro vamos a abrir youtube también como podrán ver aquí está mi canal amigos que por cierto los invito que se suscriban bueno este ya que lo tengo abierto también lo bajo y también voy a abrir digamos google que a lo mejor estoy trabajando en google y tampoco lo cierro simplemente lo bajo ya una vez que tenga las ventanas que yo quiero tener trabajando le doy en el clic en el botón izquierdo como si fuera a cerrar todas y me aparecen las que tengo abiertas entonces en la parte de arriba en cada en la parte de arriba de cada ventana voy a tocar y si se dan cuenta arriba dice soltar aquí para abrir una vista de pantalla dividida y en la parte de abajo dice soltar aquí para abrir la vista emergente la recorre hacia abajo la suelto y hago el mismo procedimiento con las demás ventanas por decir voy a agarrar este la cámara y también hago el procedimiento de recorrerla hacia abajo en este caso y vuelvo a hacer otro procedimiento con youtube lo toco y lo rastro hacia abajo y como podrán ver aquí yo tengo tengo este aquí está mi canal aquí donde trae unas flechitas en la parte de arriba ahí lo vamos a la vamos a tocar en las flechitas para recorrerla hacia donde nosotros queremos trabajar digamos yo pongo una en esta parte toco la cámara y también la voy a arrastrar digamos hacia donde yo quiera digamos la voy a poner aquí o no sé donde estés consideren toco la de google igual la voy a arrastrar donde yo quiera si se dan cuenta puedo tener tres tres pantallas si se dan cuenta la cámara está trabajando al mismo tiempo que yo puedo estar acá mirando youtube incluso puedo tomar fotos este igual y mi vídeo si yo quiero este tener un vídeo tocando de youtube lo puedo hacer de la manera así como tal y cual sin tener que cerrar la aplicación o si estoy acá en google también trabajando puedo hacerlo de la misma manera sin tener que bajar o cerrar ninguna pantalla como se dan cuenta amigos aquí está una muy buena solución así es que los invito a que lo intenten espero que les sirva este tutorial y nos vemos en la próxima